A mí nunca me gustó que me digan qué hacer, por eso me decían rebelde. Me dijeron cómo vestirme, cómo reír. ¿Por qué? No entiendo. ¿Vestirte de una manera te hace más o menos mujer? ¿Reír fuerte o suave te hace mejor persona? Ya no pienso así. Y llegó un día en el que mi frustración fue tan grande que escribí lo que sentía. Ahí descubrí que mi historia era la historia de todos. Nunca pensé que lo que vivía le pasaba a mucha gente. Y es que no es rebeldía, es dejar a las personas que sean lo que quieren ser. Por eso creamos nuestra banca digital. Porque sabemos que lo importante no es que vengas al banco, sino que disfrutes de las ventajas que te damos. Banca digital BNB. La primera, la tuya. BNB, tú primero.